Nunca me había sentido tan enamorado Como estoy de ti amor, como estoy de ti amor Siento en cada momento que en mi corazón estoy enamorado de ti Enamorado estoy de ti, estoy por ti Ilusionado Ilusionado estoy por ti, estoy de ti Enamorado Y pensar que vivo callado Por tu amor Por tu amor Enamorado estoy de ti, estoy por ti Ilusionado Ilusionado estoy por ti, estoy de ti Enamorado 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 No puedo vivir sin tu amor vida mía Te necesito de noche y de día Por el resto de mi vida Inexclusión Enamorado de ti Enamorado estoy, siéntelo Enamorado Dame una oportunidad de demostrarte lo mucho que te amo Enamorado de ti Ilusionado Y es por tu amor Enamorado Dime lo que quieres Y enseguida te lo entrego yo Y enseguida te lo entrego